¿Qué es la Virgen de la Virgen de la Virgen? Sí, no sabía qué me pasaba, no, no, ni dormía, ni pensaba nada más que la Virgen, porque yo subía amante a la Virgen, así sí. Yo a la Virgen, Dios mío, es una cosa que no te lo puedo explicar, yo sueño con ella, hablo con ella, y yo, es una cosa pues grande para mí. Y bueno, pues nada pasó así, y ya pues yo empezaron a dar a las niñas, y yo ya con ellas, con ellas, con ellas, se amanecer con ellas, subir a los pinos, bajar, sin vinterna ni nada, como si, yo no sé quién me alumbraba, pero yo con ellas subía, con ellas bajaba, y con ellas se quedaba noches sin dormir, sin eso, sin acostarme siquiera. Y si alguna noche por cansada o por eso, que no, que me acostaba, y no salía aquella noche, pues la soía por ahí, y ya tenía que sentarme a rezar un rosario en la cama, que no podía, que no podía ya dormirme sin poder rezar a la Virgen el rosario, aunque lo hubiera rezado primero, así más fuera, como no, que voy a, sabes que voy a rosario todas las noches. Y sin embargo, pues yo eso, yo madre, pero la noche que no salía ya por cansada, o ya, eso, ya me cansaba muchas veces, y pues no podía dormirme. No podía dormirme porque era una cosa, una satisfacción, el oír por ahí las niñas, el oír cantar el rosario por ahí, bueno, aquello era una cosa emocionante, con que, bueno, pues, yo tenía, tuve un lágrima muy malo, tres meses, echando el medicamento, y a mí no me sanaba aquel lágrima, y no me sanaba. Y ya me decían algunos, Dios mío, te va a pasar algo, pero Avelina, ¿por qué no?, 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 ¿no cuyas? Ahí sí se le curó, pero no, y yo como estoy ya vez sola lo más del tiempo, y la noche que no voy a rosario no le rezo en casa, pues yo me puse a rezar el rosario, y casi no podía, no podía, ¿por qué?, porque era una cosa de esas en mi labio, no podía, no podía casi ni rezar, pero bueno, yo le recé, y después que terminé la salve, de rezar, y la salve, paso la cruz, que me había besado, o sea, la había dado a besar a esa pinta, y digo, hombre, me darás a besar si me la pide, si me pide el rosario, ¿cómo no se lo voy a dar?, dice ella, bueno, bien, pues me le dio, dice, bueno, digo, me besó la Virgen, sí señora, se le besó, y a mí yo con aquella cosa, aquella emoción que tenía tan grande, con que la Virgen me había besado el rosario, digo, pase el que no podía ni pegar este, y digo, con este, paso la cruz, y digo, ay, sáname, que si tú no me sanas, yo ya no sano, otro día por la mañana, como ahora, verá, verá, no, era la cruz del rosario, y entonces, pues otro día, como me besó, y no se me ha vuelto a poner la vida a mano, y son 14 años, y nunca más, ahí, aquí me le ves, sano y salvo, y yo, vino una tarde una amiga mía, de Asturias, de Oviedo, y me dice, ya cuéntame algo, estábamos allí, en la aparición, que tenía llamada esa pinta, y estábamos delante de casa de la pinta, cuéntame algo, Abelina, mujer, digo, ahora vas a merendar, no, no, dice, y ahora cuéntame algo, a ver, cuéntame algo de esto, yo sin verlas mía, no marcho a ningún sitio, y dice yo, ay, pues te voy a contar una cosa, pero yo solo cantaba allí, solas, solas, creyendo que nadie me escuchaba, y dice yo, no te parece que haya pasado, me había pasado hacía poco, digo, mira, esto me pasó, ay, madre, no me digas, ay, qué milagro tan grande y tan milagro, cuéntame, 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 que eso fue un milagro, pero un milagro grandísimo, hombre, no lo voy a contar, digo, pues un milagro, el avión que me, que me, que fue una cosa para mí emocionante, no pudo ser más, y yo lo contaba a varias personas por qué, bien, y también una noche, una noche, bueno, va y me dice Blanca, a mí Blanca, decía, yo quisiera, cuando se pusieran en estas, si es alguna, y él junto a ella, a ver, que era, a ver, que estaban donde se casan, Blanca en casa, dice, y a ver, que ya, pues, se puso en estasis, María Cruz, que tenía menos estasis, pero María Cruz iba en estasis, y fue a dar la cruz a pesar a una que estaba enferma, y le dio la cruz a pesar, aquella, y le dio la cruz a pesar, y ella, y María Cruz, y la mil blanca, iba a pegar un caer, y cuando venía por casa de Rosa, le dice ella, ay, bajaba diciendo a la escalera de abajo de la casa, sánala, sánala, ay, sánala, la vas a sanar, y entonces, el arte dijo, que sí, que la sanaba, y dice, el arte dijo, que sí, porque dice, ay, que sí, que la vas a sanar, ay, que bien, que bien, dijo María Cruz, ay, que bien, que la sanas, bien, pasó así, y que después, que pasó, que yo estaba rezando Rosario en el balcón, que no sabía que ya no, que tendría algún nieto en casa, a donde la muchacha esa, y le dijo, ten confianza en la Virgen, ten mucha confianza, que vas a sanar, ahí sí, en qué voy a tener confianza, si no en la Virgen, tengo mucha confianza, y yo, a la Virgen, en la Virgen, dijo la muchacha aquella, y dice, sí, porque me escuché yo esto, y dice, sana, y sana, como sanó, claro, que sanó, perfectamente, por eso digo que eso fue cierto, también que sanó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. El pan nuestro, de cada día, danos de hoy, y perdónanos, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, a nuestros deudores, y no los dejes caer, en la tentación, valideros de mal, amén.